¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Gracias por regresar, yo soy Yona y esto es Aventura Suculenta. El día de hoy vamos a replantar dos suculentas que tienen hojas gorditas que dan ganas de modelo. Así es chicos, en la aventura suculenta de hoy vamos a replantar dos Pachifitun, comencemos. Estos Pachifitun de verdad necesitaban, me estaban pidiendo, exigiendo un cambio de maceta, una renovación de sustrato, así que les contaré a lo largo del video todo acerca de sus cuidados, cómo llevarlos al máximo. Los Pachifitun crecen de forma silvestre en México entre una altitud sobre el nivel del mar entre 600 y 1500 metros. Por lo general son plantas bastante pequeñas que alcanzan solamente los 50 centímetros de altura como máximo y por lo regular en forma de arbusto. Sus hojas son suculentas, de verdad bastante suculentas, es decir que están muy carnosas ya que en ellas reservan bastante agua. Y estas pueden ser verdes, verdes glaucos, verdes azuladas o inclusive podemos encontrar como por ejemplo las que yo tengo rosadas, moradas y completamente blancas. Estas son suculentas súper bonitas que de verdad deben agregar a su colección. A partir de ahora chicos voy a hablar en voz en off porque hay mucho ruido externo, no sé si en el intro llegaron a escuchar el sonido de las campanas y es que bueno, están sonando las campanas todo el día por una mala noticia en mi comunidad, pero bueno, ahora vamos a pasar al trasplante de estos dos pachifitum. El primer pachifitum en mi lista de trasplante es el pachifitum machucae conocido como baby finger. De verdad esta es una suculenta muy bonita que tiene colores rosados, morados, estos rosados como puntitos alrededor de todas las hojas que se ve muy bonito y que para que logre estos colores necesita una cantidad extensa de sol. Y la primera recomendación en cuanto a la iluminación es que coloquen a este pachifitum a la mayor cantidad de sol posible, unas 5, 6 horas, 7 horas de sol directo, de preferencia el de la mañana y poco a poco les va a regalar estos hermosos colores. Para estos pachifitum voy a utilizar estas dos macetas rosadas que me fueron regaladas por mi hermana el día de mi cumpleaños, realmente me emociona y la mezcla de sustrato que voy a utilizar es la misma que he estado utilizando. De hecho les tengo un video ya muy viejito a inicios del canal prácticamente hace un año en el cual les compartí la mezcla, es exactamente la misma y lo único que voy a hacer diferente es que como esta suculenta está tirando hacia un lado de la maceta es que voy a inclinar todo el sustrato de un solo lado para que todas las hojitas se recuesten en ese sustrato y ya simplemente me toque rellenar. Realmente replantar esta suculenta es bastante fácil porque no pierde las hojas con facilidad en comparación por ejemplo con un sedum morganianum que pierde las hojas fácilmente, esta tiene un poquito más de resistencia y es muy simple, nada más es presionar un poco el sustrato y listo. Y las hojas que cayeron de ella no se preocupen si ustedes pierden hojas al momento de replantar de su pachifitum simplemente colóquenlas en la misma maceta, no las pongan en otro lugar y poco a poco ellas se van a desarrollar y se van a volver plantas únicas para compartir con todos sus amigos. El siguiente pachifitum es un pachifitum bracteosum, asumo que si es por la forma de sus hojas, el color de sus hojas que es un verde glauco tirando a blanco y esta suculenta se me hace muy particular porque con la mayor cantidad de sol se pone aún más blanca, entonces es es una suculenta que vale la pena agregar a nuestra colección y es una suculenta que tiene pruina así que también para manipularla hay que intentar no tocar sus hojas para evitar quitar la pruina. El trasplante es un poco diferente, lo único que voy a hacer es que como quité todo el sustrato porque realmente el pan de tierra estaba bastante compacto, es que voy a colocar el sustrato y voy a arrimarlo a los rincones de la pared de la maceta y por lo tanto va a quedar como el centro descubierto de la maceta y así va a ser más fácil replantar. Voy a presionar lo más fuerte posible para que este sustrato no caiga y esta fosa que queda en el centro sea más fuerte y así poder replantar como se puede ver en la imagen. Y ahora sí, solamente toca replantar. Realmente que los Pachifitum son plantas súper fáciles de cuidar, la mía esta estaba recibiendo plaga, unos gusanitos se la estaban comiendo, afortunadamente actué rápido y ya las tengo súper bien y ya chicos esto es lo único que faltaba por hacer, yo creo que se ven bastante bonitas y de verdad los Pachifitum son suculentas que pueden ser muy buenas para principiantes. Chicos es evidente que realmente necesitaban un cambio de maceta, ahora ya lo tienen, ya tienen más oportunidad de crecer, además de que el sustrato lo tienen súper bien abonado lo cual va a dar oportunidad a que crezcan más fuertes y más sanas, recuerden que el otro Pachifitum lo necesita, tiene unos cuantos daños pero sé que se va a poner súper bien con esta renovación de sustrato. Espero que les haya gustado la aventura suculenta de hoy, si fue así por favor háganmelo saber regalándome un me gusta y si ustedes son nuevos por aquí y les gustan las suculentas y la jardinería los invito a que se suscriban, no le clica un botoncito en la parte de abajo que dice suscribirse y también activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan de ninguno de los videos y todas las ideas para compartir contigo. Y ahora sí, nos vemos muy muy pronto, más pronto es lo que esperan, con una aventura suculenta más. Bye.